Bueno, la ilusión ustedes son las que la generan, no es nosotros, nosotros somos los jugadores que estamos representando al país, nosotros estamos bien como grupo, estamos fuertes, tenemos mucha ilusión en nosotros en hacer una buena Copa América, si por ahí, si no hay una ilusión, yo creo que es parte más de otro lado que de la nuestra, nosotros sabemos que somos fuertes en la Copa América, sabemos que tenemos un grupo muy unido, así que eso creo que es nuestra mayor motivación. Sí, de hecho vamos a llegar bien, obviamente que todo proceso nuevo tiene un tiempo de adaptación que es normal, pero el grupo está bien, como te digo, más allá del sistema, todo creo que la actitud es buena y creo que eso nos va a ayudar mucho para lo que es el primer partido. No, normal, es parte de, creo que hemos estado en varias Copas América, en varios eventos deportivos, partidos de eliminatoria y siempre sabemos que hay calor, frío, entonces es normal, obviamente que hay que tomar nuestras precauciones, pero bueno, para eso está el PSOE, para que tome todo eso en cuenta. Sí, bueno, más allá de que esté ahí el profe Gareca, creo que pensamos más en Chile, que sabemos que es un rival directo en el grupo, donde nuestra idea es ganar, creo que es la idea para poder avanzar, así que como dije antes, tenemos mucha ilusión, no que mi hijo subiste colega, que no hay ilusión, para nosotros se hay, pero bueno. Hay que, hay que, yo pensé que de ustedes, que no creo, ¿no? Entonces, nada, como tío, estamos bien, sabemos que es un rival directo, pero hay que saber bien las cosas para ganar ese partido. Aldo, Aldo. Yo siempre pienso que el primer partido es súper importante, hay que sacarlo adelante, aparte que solo pasan dos, entonces hay que ser más contundentes. Sí, bueno, gracias a Dios, siempre que he estado en Europa América hemos pasado fase, Dios quiere que sea igual ahora, que no sea la excepción. Como tío, nosotros somos un grupo fuerte, que es lo que más cuenta en este tipo de torneos, y creo que, como dije antes, no va a ser nuestra mayor motivación y arma para todo lo que viene. Yo no lo escucho en ningún lado, yo no sé lo que piensan, lo que dicen, si piensan que Ricardo Garrega sabe más que otras personas, bueno, se dan sus comentarios, ¿no? Pero nosotros pensamos en nosotros, en lo que tenemos ahora y como grupo todos, ¿no? Jugadores, comodos técnicos, dirigentes, sabemos que tenemos bastante, creo que ya conocemos, bueno, yo lo conozco hasta creo que bastante, es uno de sus fuertes, así que él ha llegado bien al jugador peruano, como tío, hay un ambiente de armonía, de positivismo, así que tenemos fe que nos va a ir bien. Mira, como dije antes, ¿no? O sea, acá el sistema nuevo tiene un tiempo de adaptación, o sea, nunca es fácil, ¿no? Pero siento que el equipo ha ido de menos a más, creo que cada partido ha crecido con el sistema, siempre habrán cosas por mejorar, siempre, en cualquier formación o en lo que sea, así que bueno, como tío, estamos en este proceso, para eso también es la Copa América, para eso, pero también tenemos que tener en cuenta que hay que sacar un buen resultado, ¿no? Que al final también es importante para los objetivos de una selección, ¿no? Y, bueno, de hecho, el profe es el que hace el equipo, obviamente yo quiero jugar, ¿no? Creo que es normal, Miguel lo ha hecho muy bien, así que al que le toques, obviamente yo sé que lo va a hacer bien, ¿no? Hay que esperar nomás, o jugar, ya será la selección de Jorge, pero creo que lo más importante es que la selección gane. Gracias.